Hola, los gatetes. ¡Qué majos! Hola, buenos días. Sí, por ahí atacamos. Muy bien, gracias. Ahí vamos con la jefa o la doctora. Ahí estamos. Mira qué subidita más chula. Isoleada. Isoleada. Empecemos, eh. Buena. Qué buena esta bajada. Qué buena esta bajada. Ahí lo tenemos, el puente del diablo. Qué bonito. Vamos a echar la cámara para aquí. Mira qué barrancó tan chulo. Qué agua, madre mía. Qué distalínea. Llegando a Aske. Pásame el Eropa. Para adelante. Como los de Alicante. Hola. Hola. Buenos días. Tranquila que nos muerde muy fuerte, ¿no? Bajada a puente Baños. Vamos. Por el camino antinatural. Ahí. A ver los fierros. Ojo que suele haber un reguero, eh. ¿El qué? Los fierros. Sí, sí. Por el camino antinatural. Dale, dale. El rock and roll. Empieza el bombardeo. ¡Ay, qué pedrada! Me cago. ¿En la espinilla o qué? Justo dijo bombardeo y pedrada en la espinilla. Esto parece que han pasado el motocultor, eh. Sí, sí. Mira, mira. Qué bonito. Qué bonito. Aquí con las hirgas estas. Bien. Escalones, 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 escalones. Escalones. Empedrados. Bien, Bego. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Aquí, al puentecito. Mira qué chulo. Para lo que era, pues. Mirad qué puente más chulo. Qué pasada. Qué pasada. ¿Eh? Sí, sí. Aquí tenemos. El río Vero. Por el que hemos pasado. Guapísimo. Ahí se están haciendo fotos. La cuqui. Tal y cual y cual. Y la cuqui mía aquí. ¿Voy al baño de señoras? Vale, sí. Mira ahí. Ahí he estado. Aquí. ¿Cómo se la han currado? Una tía meando. Y papel no. Vale. La gente. Bueno. En un mirador que vienen de las pasarelas de Alquésar. Ahí tenemos el río. Y esta gente viene de hacer un recorrido. Ahí está arriba Alquésar. Claro. Y eso no debe ser. Y ahí las pasarelas. No sé si lo veis. Vamos por estos caminachos con la jefa. Madre mía. Duro, técnico. Muy bestia. Ahí la tenemos. Esto es un sinvivir, ¿eh? Un sinvivir, oiga. Estamos en lo bueno. Llegando a Alquésar. Muy bonito, pero duro. Espera, espera. Mira, mira. ¿Una cañita, o qué? Si no me arrancó. ¿No quieres ir una cañita tú, o qué? No. Mira, 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 mira. Seguimos. Por el sendero Canalita. Pasarelas. Mira que paredes y pasarelas. Ahí está la jefa. Haciendo pinganetas. Nada más. La primera, la frente. El moneo. El moneo. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ja-ja. Como me gusta el moneo, todo, con todo, todo, bien Bego, con el turuaco no, madre mía, claro que sí, mira, mira, mira que bonito, aquí yo no paso, no te desmontes al chiqui chiqui, al choco choco, y ahí también en el manillar, mira que guapada, que guana page, así de amor, a media pedaladilla, tiro tiro a media pedaladilla, tiro tiro como puedo, y ahí ya viene el portaco, ahí es calidad, Rampaje, oh, que nice, mira que sitio este tal, vale, vale, vale Toma el señor, Qué mal he visto Bueno, ahí lo tienes ¡Ohioioio! Guau Fe Vamos a la cúpula, ¿cómo te quedas? Que bonito, que bonito, que bonito, pasacol, pasacol, parece un nombre de yogur, es como el de anacol, pero bueno, este sendero está, ahí estamos, que pasada, que bonito, que bonito, ya veréis, vamos a ver cómo sale la piedra, qué montón de piedra, o sea, qué montón de piedra. Es que es brutal. ¡Ahí está! Menudo vaipark. Hard vaipark. Alkezar ahí abajo, que esto es increíble. ¡Qué pasada! ¡Muy bien! ¡La jefa pilotando que sí sale! ¡Sí, señor! ¿Te levantas la piedra? ¡Mirad, qué bonito! ¡Buah! Alkezar ahí abajo. Parece que hay piedras. Parece que hay un par de piedras, ¿no? Sí. Puro pedregal, ¿eh? Puro pedregal. Esto es lo que tenemos aquí. ¡Esto es Aragón! Bueno... ¡Venga! Ahí está. Venga. Vienen escalonacos cerdos. Cuidado, ¿eh? Escalonago, ¡haya una piedra bien puesta! Eso que habéis visto es bastante técnico. Hay una trialera que la jefa se la ha devorado. Bueno, ahora vamos a ir al puente de Villacantal. ¿Vamos luego? Sí. Vale. Ahí está. Muy bien. Pues esa es la trónica Sueb, ¿no? Calonaco. Calonaco y vistazas ya. No puedo mirar. Vistazas, ¿eh? Si miro me mato. Sí. Voy para allá. Ahí. Vamos. Por favor, las vistas aquí son supremas, ¿eh? Ojo que viene gente. Vale. Subir, subir. Seguimos. A tope. A tope. A tope. A tope. Ahí está la jefa gestionando sus movidas. Muy bien. Vierica, ella. Vierica, ella. Vierica, ella. ¡Opa! ¿Qué ha pasado? No hago nada. ¿Radio? ¿Sonaba radio? No, no, no. No, no, no. A chopún. Cohetes. Estoy en fiestas. Ojo aquí. Cuando el río suena... Déjate llevar. Agua lleva. Aquí está el temeta. El puente. Qué bonito. Vaya alajerío. Mira, mira, mira la jefa. Cómo se la ha gestionado. Al puente. Bien, me va bien. Curradita buena. Y mirar por dónde. Esos brillos. Increíble. Y aquí, pues, el río Vero. De fucking Stone ha sido esto. Sí, sí. Mira, el río Vero. Mira qué bonito. Es una pasada. Es una pasada. De cañón. De cañón. Y es eso. Continuamos con nuestro show. De cañón. No. 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 Madre mía. Madre mía. Aquí vamos. Barranqueando. Mariela. Para abajo. Barranqueando. ¿Has traído línea pleno? Sí, la línea pleno. Lo hacemos a pelo. Como antaño. Madre mía. A ver si puede subir por ahí. A ver si puede subir. En el humo. En el humos. Mira qué curvica para ti. Cómo me la cruzas. Ahí está la cresta. Ahí está. El conglomerado. Qué pasada. Lo compartimos con todos. Espectacular. Terreno suelto. Pero. Es lo que tenemos. Mira, mira. Qué bonito. Zona cero va para aquí. Nuestro. Todo nuestro. Qué pasada. Qué pasada. Ala pues o qué? Ala pues. Temas de ir. Haciéndose aquí. Los resaltes. Qué bueno. Ahí está. Veala, veala, veala. Vea, 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 vea... Vea, que bonito es esto... ¡La cresta del humos! ¡Señor! ¡Increible! ¡Increible! ¡Guau! 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 ¡Sí! ¿Estás de paisaje? ¡Guau! Bueno, estamos en la cresta del humos, que es un sitio superior. ¡Increible! Es muy suelto y tal, pero la verdad que tiene siempre unas vistas acojonantes. Y nada, la ruta de hoy está llena de cositas. ¡Sí! 100% a tope, 100% concentración. Sí, mucha concentración, que es un terreno de conglomerado muy suelto, pero es una pasada. Bueno, pues el Río Obero, Alquézar, Villacantal, Cresta del humos, los puentes de Puente de Baños... El Puente del Diablo... El Puente del Diablo... Villacantal... Villacantal dos veces... Dos veces... Y nada, nos vamos a ir a comer. Sí. Bueno, ya sabéis, suscribiros al canal, que así nos ponemos a tope. ¡Venid a verlo! ¡Venga! ¡2,60! ¡Venid a verlo! ¡Venid a verlo!